Mauren, usted nos había dicho que el huevito dorado que le había regalado Steve, que le había hecho sentirse muchísimo mejor de los problemas que padecía. Ahora queremos darle seguimiento un mes después, más o menos, para ver cómo sigue. Sí, doña Carmen, el huevito, gracias a Dios y a Estefan, ha sido maravilloso porque el cambio que ha habido en mi salud, no puedo explicarlo con palabras porque ha sido increíble. Me siento de lo mejor. El otro día vi que estaba ahí trabajando, limpiando y limpiando y limpiando. ¿Antes podía hacer eso? No, doña Carmen, era muy difícil porque me faltaba la energía. No resistía casi ni caminar, pero ahora camino por todo lado y trabajo bien duro. Qué dicha. ¿Y puede ir al baño? ¿No tiene malestares? En absoluto. Puedo orinar perfectamente sin tener el problema que no podía tener la orina normal. Muy bien. ¿Y ya no tiene dolores? No, no, en absoluto. ¿Y la energía está bien? Correcto. ¿Ahora está contenta? Sí, feliz. Gracias a Dios y a Estefan. Maureen, ¿cómo está usando el agua? Sí, doña Carmen, la mantengo aquí en la refrigeradora, en este pichén. Aquí como usted puede ver, está el huevito. Ajá. Y ahí estoy tomando y el señor que vive en la casa, el patrón, también le estoy dando el agua para beneficio de él. ¿Vamos a bien? Ok, vamos a ver ahora de hablar con Mark. Mark, Maureen has told me that now you started also drinking the water with the ionizing water. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Me siento que tengo más energía. Creo que este producto es increíble y recomiendo para todos los que solo quieren sentir mejor o que tiene problemas como Malrin o que solo quiere un agua limpia. No, 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 no.